El cielo está invadiendo el Chaco, miles ya recibieron su milagro y ahora te toca a vos. Invasión del amor de Dios en San Martín. Te invitamos a la fiesta grande de la familia y noche de milagros, este domingo 11 de mayo a las 20.30 horas. Invasión del amor de Dios en el Club Esportivo Zapallar. General José de San Martín, entrada gratis, vení a recibir tu milagro. Invasión del amor de Dios. Dios, su amor nos dio.